Los árabes tienen una hermosa palabra llamada mectou, que significa si Dios quiere. Claudia Cardinal le utilizaba esta palabra muy a menudo cuando hablaba de su vida. La actriz creía que el destino le era muy favorable, aunque había dificultades. Todo empezó con el hecho de que podría haber muerto al nacer, pero la niña sobrevivió milagrosamente. ¿Cómo no creer que los poderes superiores la ayudaron? Fue al destino a quien Claudia dio las gracias y por el hecho de que se convirtiera en una estrella del cine italiano. El lugar de nacimiento de la actriz es el país árabe de Túnez. Sus padres eran sicilianos de pura cepa, pero nunca vieron su tierra natal. En su familia se hablaba francés, el árabe no se conocía. La familia era muy numerosa, pero amistosa. Claudia creció como un auténtico niño con falda, aficionado al futbol y a las peleas. Incluso tenía nombre de hombre, Claude. En la familia había estrictas normas sicilianas. Se educaba a los niños de forma muy estricta, inculcándoles los conceptos de dignidad y honor. Como recordaba Claudia, este rigor a veces rozaba la locura. Claudia creció sin darse cuenta de lo hermosa que era. No fue hasta los 15 años cuando se enteró por sus amigas de que un socorrista de la playa había descrito como la chica más guapa del mundo. Claudia pensó que las chicas le estaban gastando una broma. Y entonces el socorrista incluso la cortejó un poco. En una de las vacaciones, Claudia y su hermana Blanche consiguieron trabajo vendiendo postales de recuerdo en el Hotel La Tour Blanche. Estaba en el norte del país, en la ciudad de Amart. Había un concurso para elegir a la italiana más bella de Túnez. La ganadora debía ir al festival de Venecia, pero el jurado no se decidía. La chica más bella fue encontrada por el público. Simplemente llevaron a la joven Claudia en brazos al escenario. ¿Qué fue si no la providencia del destino? La chica se fue a Venecia con su madre. Nadie dejaría que la joven belleza fuera sola. Allí Claudia vio por primera vez el cine. Era la película Noches Blancas de Luquino Visconti, con quien estaba destinada a trabajar en el futuro. En general, la chica de Venecia no iba a ningún sitio salvo a la playa, y ni siquiera notaba cómo los fotógrafos la retrataban discretamente con la cámara. A su regreso, Claudia no iba a cambiar nada en su vida. Soñaba con ser profesora, pero de nuevo el destino intervino en la vida de la chica. Resultó que las fotos venecianas de Claudia se difundieron por todas las revistas y periódicos de Italia. Los productores trataron de encontrar a la bella para ofrecerle su colaboración. Mientras tanto, el director René Bautier llegó a Túnez. Iba a rodar una película sobre marineros y buscaba chicas para papeles episodicos. Así que vino a la escuela donde estudiaba Claudia, que fue seleccionada inmediatamente para el rodaje. Al principio, en esta película, Claudia no debía tener un rostro visible. Interpretaba a una mujer árabe, esposa de un marinero, que entre otras esposas, se acercaba a la orilla para despedir a su marido. Todas las actrices iban vestidas con hijabs y no se diferenciaban entre sí. Pero durante el rodaje llegó el viento, y arrancó la tela de la cara de la chica. El director dejó esta escena sin cambios. Y entonces todo sucedió como quiso el destino, pensó Claudia. Para ella, rodar en esta película no era algo significativo, solo quería ganar dinero. Pero de repente la película recibió en el Festival de Cine de Berlín Oso de Plata, y la triste esposa de un marinero con la cara abierta se convirtió en una imagen famosa. En Claudia literalmente se derrumbó popularidad. Ella comenzó a ser buscado por los productores, escribió cartas y telegramas con ofertas de trabajo. Los productores vinieron directamente a casa, y persuadieron durante mucho tiempo tanto a Claudia como a sus padres. Claudia ni siquiera quería pensar en cambiar el modo de vida habitual, pero el consejo de familia decidió que tal oportunidad del destino no puede ser rechazada. Sobre todo porque Claudia y su madre recibieron una invitación para estudiar en la prestigiosa Escuela de Cine Sengros Perimetale, en Roma. La institución pagó tanto el viaje en avión como el alojamiento en apartamentos. En la Escuela de Cine Claudia aceptó, pero no por talento interpretativo, sino por temperamento. Es cierto que durante mucho tiempo la chica no estudió allí, y huyó a casa. No le gustaba la sombría Roma, no le gustaba la profesión de actriz. Claudia seguía soñando con ser maestra. Los productores, sin embargo, no le iban a la saga. Ahora ya le ofrecían protagonizar películas. Claudia se resistió y no aceptó. Y entonces ocurrió algo que Claudia volvió a llamar una señal de lo alto. Tenía 16 años cuando abusaron de mí. Fue repugnante, humillante, doloroso y vergonzoso. Me utilizaron como si fuera una cosa, dijo Cardinale más tarde en una entrevista. El villano era su compañero. Claudia no se lo contó a nadie, porque se dio cuenta de que la sombra de la deshonra caería sobre ella de todos modos. Estaba avergonzada y asqueada. Quizá nadie se hubiera enterado, pero Claudia no tardó en darse cuenta de que esperaba un bebé. Era aún más vergonzoso que lo que había ocurrido. Claudia aceptó otra oferta de los productores y viajó a Roma. Pero con su madre, ya que su padre insistió. Los recuerdos de su primera película, La Paloma, seguían siendo por tanto poco agradables. Claudia se sentía muy mal tanto física como psicológicamente. La película La Paloma era una comedia ligera, que fue presentada en el Festival de Cannes e incluso nominada al Oscar. Claudia fue apodada al instante novia italiana, a lo que ella solo sonrió, ojalá quien supiera de su vergonzosa posición. El embarazo consiguió ocultarse durante dos meses. La salvó el hecho de que la barriga era pequeña. Además, acaba de entrar en vestidos de moda trapez. Pero cuando la chica se dio cuenta de que ocultarlo ya no funcionaría, acudió al productor Franco Cristaldi. Afortunadamente, éste la comprendió, informó a su madre y envió a la niña durante dos meses a Inglaterra para rodar. Dos meses después, Claudia dio a luz a un hijo. El productor le prohibió llamarse madre de este niño, por lo que el pequeño Patrick se convirtió oficialmente en el hermano pequeño de Claudia. Todas las atenciones de Franco hacia Claudia obedecían únicamente a motivos egoístas. Soñaba con convertirla en una estrella del cine italiano, y por tanto, no podía permitirle que construyera su vida de otra manera. Claudia siguió rodando en Cristaldi y no se dio cuenta de cómo su relación se iba estrechando. Pronto se casaron, pero Claudia siempre tuvo la sensación de que él la compraba, regalándole pieles y joyas. Tampoco podía perdonarle que la separara de su hijo. Largos años han tardado en establecer relaciones normales, sin culpas ni reclamaciones mutuas, con su hijo Patrick, que hasta los siete años no supo quién era su madre biológica. Por cierto, el matrimonio con Cristaldi nunca fue reconocido porque se casaron en Estados Unidos, cuyas leyes no funcionaban en Italia. Tras aquel terrible accidente, Claudia no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Ni siquiera los avances de un hombre tan encantador y guapo como Marcello Mastroianni llegaron a conmover su corazón, en el que acechaba un amargo resentimiento hacia todos los hombres del mundo. Marcello era un famoso cazador de mujeres, Claudia se dio cuenta de que con él las relaciones no se doblan. Además, estaba oficialmente casado, aunque no vivía con su mujer, ya que en Italia en aquella época el divorcio estaba prohibido por ley. El siguiente pretendiente famoso de Claudia fue Marlon Brando. A él le gustaba la actriz, pero el orgullo y la arrogancia le impidieron aceptar sus insinuaciones, de las que Claudia se arrepintió posteriormente en más de una ocasión. Podrían haber sido una hermosa pareja. Rechazado fue y Robert De Niro, sin embargo, que más tarde se convirtió en un amigo cercano de la actriz. Mirando a Claudia, y a la deslumbrante belleza de aquellos años, Alain Delon. Incluso hubo rumores de que apostó con Visconti que seducirá a Claudia, amigos actriz con el actor estadounidense Rock Hudson, un famoso francés Jean-Paul Belmondo. En 1975, Claudia comenzó a reunirse con el director Pascuale Scrittieri. Se reunieron en el set de filmación, y Pascuale no ocultó que no le gustaba la actriz. Cooperación con Cardinal e incluso compañía de cine, y Pascuale hizo todo lo posible para Claudia misma se negó a la película. Pero Claudia, que ella misma había rechazado previamente todos los hombres, interesado en este frío arrogante Scrittieri. Ella se enamoró de él, literalmente, a primera vista y acaba de perder la cabeza. Ahora ella misma corría detrás de un hombre al que ya no le faltaba atención femenina. Al final de la filmación entre todos el mismo romance, que el director llamó inmediatamente un asunto a corto plazo. Después de filmar Scrittieri y se fue a Nueva York. Y Claudia corrió tras él. Con este acto loco y comenzó su relación seria, a pesar del hecho de que ambos estaban en un matrimonio condicional. Cuando la pareja regresó a Roma, Claudia inició un largo proceso con Cristaldi, con quien vivió en matrimonio 14 años. Separarse de él no fue fácil, amenazó con quitarle a su hijo adoptivo, prometió romper la carrera de Claudia y Pascuale. Pascuale, en efecto, empezó a tener problemas en el cine, y comenzó a dedicarse al periodismo. Los amantes están sumidos en deudas, tuvieron que vender parte de la propiedad, rechazar a los criados. Para Claudia comenzó el olvido en el cine. Dispara de nuevo, se convirtió gracias a Franco Zeffirelli, quien le ofreció el papel de María Magdalena en la película Jesús de Nazaret. Es de destacar que el rodaje tuvo lugar en la tierra natal de Claudia, en Túnez. La actriz volvió a verlo como una señal del destino, una llamada a empezar de nuevo su vida allí donde había nacido. Cuando la actriz tenía 40 años, dio a luz a una hija. El nombre de la niña fue elegido por su marido, la llamó Claudia. Al crecer, Claudia Jr. también se dedicó a la creatividad, arte, música, escritura de guiones, dirección. Su hijo Patrick es diseñador de muebles. En 1989, Claudia se traslada a vivir a París. Pascuale se quedó en Roma. Pero esto no destruyó su matrimonio. Se llamaban todos los días. Se veían. Este es el secreto de su relación de más de 40 años, admite la actriz. Ambos eran libres y vivían como querían, hasta que la muerte los separó. Pascuale falleció en 2017. Llama la atención que la pareja viviera junta tanto tiempo sin registrar nunca su matrimonio. Claudia Cardinale, por su parte, sigue viviendo en París, en un piso con ventanas al sol. No protagoniza películas, pero a veces actúa en el teatro, asiste a actos sociales, comunica con hijos y nietos y simplemente disfruta de la vida.